¿Qué pasa familia? Soy Kusten, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a este segundo episodio de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 y bueno, pues vamos a empezar este episodio llamado El campo de batalla de los chicos, parte 1 y el primer nivel se trata de niños en medio de una guerra y parece que nos va a contar la historia de Obito y Kakashi cuando eran pequeños, ¿no? así que, vamos, ¡ay! yo me cago en todo, vamos allá chicos madre mía, ¿tengo un hype con este juego? creo que voy a estar todo el maldito fin de semana grabando bueno, me callo, ¿eh? ha estado Obito claro, le dieron por muerto escap 고 No, 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 no. El campo de batalla de los chicos, parte 1. Vamos allá, chicos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. Madre mía, te aplasto el craneo El craneo, ¿sabes? Te aplasto el craneo, maldito Te aplasto el craneo encefálico Vale, ven aquí, vamos ¡Vamos! Madre mía Rasengan Vale Hombre, estos combates ya sí se hacen un poco, a lo mejor, más repetitivos Ya que, bueno, como no tenemos más técnicas Solo es combate cuerpo a cuerpo Y el Rasengan y... O la habilidad que tenga ese personaje Sí se puede hacer un poco repetitivo A ver Madre mía Estoy seguro de que esto lo voy a editar, tío Porque si no, somos aquí... No, tío, no hagas eso Voy a estar aquí luchando 80 años, me veo What the fuck Vale, ya está Vale, perfecto Después de matar a 50.000 personas Ya estamos aquí Claro, entiendo, es que Rin es curandera Tranquil a 30.000 personas ¡Hum! Bueno. Ok. Vale, madre mía. Ok, fin. Vale, perfecto. Vale. Ok, vamos a por lo siguiente, chicos. A ver, los objetivos. Bueno, hemos conseguido bastante pocos, pero bueno, ya digo que esto ya lo haré yo en plan de relax. Yo solo. Vale. Ok, ya estáis viendo que este... Bueno, al principio ahora mismo todo esto es muchísima historia, muchísima cinemática y poca jugabilidad, ¿no? Poco... poca chicha, pero... Pero bueno, supongo que ahora vendrá lo bueno. Y ya os digo que todavía falta lo de Sasuke, o sea que... Vale, a ver, el campo de batalla de los chicos, parte 2, Rin secuestrada. Bueno, aquí viene lo duro, chicos. Aquí viene la historia dura. Vamos allá, vamos allá, me cago en todo. Oh, Dios mío. Ahí estamos. Mira, parecen pinciotos. Mira, vamos allá. Aquí viene la historia dura. ¿Rin? Como mola, tío Los efectos de que esté solamente una imagen Y dentro de esa imagen se muevan cosas, tío O sea, ¿veis? Es impresionante eso Me gusta, me gusta Me gusta como lo han enfocado, la verdad Bueno, ya sabéis lo que pasa aquí ¿Veis? Mírate el agua, tío ¿Qué? 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 ¿Tú están diciendo? ¿Qué vas a decir? ¿Pero de todas estas? ¿Pero de todas estas? ¿Pero de todas estas? ¿Pero de todas estas? No te preocupes de que te vayan a saber de esta forma. No te preocupes de que te vayan a matar. No te preocupes de que te vayan a saber de esta forma. El derecho será definitivoso. Es que es la sede. Sede! Es decir, hay cosas importantes que hay en eso. ¿Qué es Rín? ¿Eres el amigo de la misma? Me, tú, has ayudado a ser la vida de la médica. ¡Hm! Efectivamente. Dios Y se separan Buah La verdad que este episodio es bastante duro Ojo que se ve Viene combate chicos Vamos allá Vale Vamos allá Ya las condiciones me importan muy poco la verdad Ven aquí maldito Bueno primera partida de Konobito eh Oh yes Soy un uchiha maldito Toma Da gaso en la cabeza What the fuck Que cojones Pero 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 what the fuck Se le han currado muchísimo a este juego tío eh Se le han currado un montón Oye yo también puedo ¿Cómo que hay un jutsu de camuflaje? What the hell Oye yo puedo andar también por las paredes tío Me gustaría la verdad No no va a ser que no eh Ay madre mía No 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 Puede usar nin Ah puede ser ninjutsu en las paredes Ah puedo yo también A ver a ver Pero aquí me lo pone o no Eh No 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 aquí no me dice nada Pero como hago Como se hace eso Ahí va Ahí va Como mola Que bueno Podemos pelear en las paredes tío Que chulada Que bueno tío Ala 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 Que duro Ahora haré la que me haces tú Maldito Ahí va Ahí 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 Cuidado Cuidado Cus Pilix Que bueno eso tío Me echando aquí en las paredes Claro que si Ven aquí hombre Te vas a comer un finisher Obitero Comete esto Vale pues Ese no era el finisher Pero bueno No 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 Katun A ver Toma la gaso en la cabeza Este tío es duro eh Vale ya está Está en la mierda Obito Despierta tu Sharingan amigo Ahí va Y llega Kakashi Evidentemente Toma Hmm Hmm Ya se ponen Serios los otros Eh O sea aquí ya se ponen Los otros Los otros serios eh A ver Vale combate por equipos eh Eh vale Vamos a ello Vamos a usar A Kakashi Chidori No Joder 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 Madre mía Que combazo me ha pedido Eh Tranquilidad Una ayuda Obito Anda Gracias Amigo Chidori Vale Vamos Levántate Vale Te tengo Vamos Combazo custero Pero A ver Mierda Ahí está Vale Vamos Wake up No 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 Vale Lo tengo chicos Vale Recargamos Ja What a Vale Lista de combos Vale Uh Vale Hemos pillado bastantes Objetivos O sea Bastantes objetivos De bonificación Eh Hmm Hostia Ahí está Pero esto lo hacen Esto pasa en los árboles En el bosque No en la cueva Tío Adiós al ojo De Kakashi Y ahora es cuando Obito Despierta De despierta Su shining gun Toma Hasta dentro Hasta dentro Vamos allá Ahora con el shuriken Es otra cosa Vale Vale Ven aquí Te vas a enterar Amigo Pero ahora sale Obito ya con el sharingan Si señor A ver Ojo No 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 Cuidado Vale Ven aquí Te parto Te parto la cabeza Madre mía No para de Prenderle fuego Aquí al compañero Vale Madre mía Quiero hacer A ver Pone aquí Condiciones del combate Destruya el caco Sin poder entrar En modo despertar Vale O sea que Eh Ok Vale Pues Combate normal Ven aquí Toma eso Pero Hay que estar muy cerca Tío A ver Ven aquí No huyas Vale 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 Cinemática Chicos Ojo Patada en la cabeza Vale 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 Ok Y ahora se va para abajo ¿No? ¿No? ¿Por arriba? Ok Pues a ver Sabe pelear este tío ¿Eh? Cuidado Madre mía Ha hecho aquí la de Spiderman Ja ja Ahora 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 Hm Vale Ahí va Jo jo Que buena Ala Apargado Vale Vale Dios En toda la espalda Chaval Dios Dios Lo van a reventar Directamente Ahí lo llevas Hasta luego Chaval A lo mejor No te has muerto Lol Han explotado Como si fuera Broly Shuriken de oro Ja ja Perfecto Too easy Too easy Ja ja Vale Perfecto Y ahora viene La parte Jodida Bien No te has mu´t Insén Oh Quiltgr Soy Y los que están ahí no les van a impedir la salida No levantan un muro de piedra o algo, tío Es que... ¡Hoy va! ¡Oh, oh! ¡A la mierda! ¡Ahí está Obito en la mierda! ¡Dios! Pedazo pedrusco, chaval ¡Hoy va! ¡Oh, oh! ¡Hoy va! 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 Que bajo se escuchan los diálogos, tío Tengo que subirle el volumen Que bajo se escuchan los diálogos, tío Bueno, el otro lo tiene medio aplastado, así que, bueno Aquí se cambian los ojos como quien se cambia de gafas, ¿sabes? Así en plan, sácame el ojo y te lo doy, ¿sabes? Vale Puedes romper esa roca, pero no la otra Ok Oh, oh Hostia Hostia La puta madre Tío, que son tres niños, tío Es que no se corta ni un pelo, ¿eh? Adiós, Obito Eso es lo primero y lo último que piensa antes de morirse, ¿sabes? Teóricamente A la mierda Y todos los que había ahí ya no le siguen o qué, tío Ah, sí Sí, sí que le siguen, sí Ja, ja Sí le siguen, sí Dios Se ha cabreado Kakashi Y bueno, pues ya sabéis lo que pasa Ja, ja, ja No No aparece Madre mía, la Kali ha dominado Ya ves, tranquilamente Muchísima cinemática, tío Muchísima cinemática, tío La patria del puente es Canabi Hmm Hmm Kakashi, el del Sharingan Una historia triste la débit, la verdad Hmm Ya ves Una historia triste la débit, la verdad, ¿eh? El campo del batalla de los chicos, parte 2, fin Vale tela Uh, bueno Pues ahí estamos Completamos Completamos este Y Bueno Llevamos unos cuantos objetivos adicionales Lo cual no está nada mal Y vale Eh Perfecto Nueve episodio En el infierno Madre mía What the fuck Jugar este episodio hasta el final Jugar solo este evento A ver, a ver, a ver ¿Cómo que? What the fuck Eh Rin secuestrada Los dos unidos Sí, bueno, pero esto Ah, vale LOL O sea No, espérate ¿Qué está ocurriendo? Ah, vale Vale, vale Que me había confundido yo Vale Bueno, pues chicos Lo vamos a dejar por aquí Porque ahora Tendríamos esto Que es el infierno Más allá de la muerte O sea Vete todos a ver lo que es eso Así que, bueno Yo creo que esto es Sí, bueno Es lo que estoy pensando Cuando le pasa eso a Rin Que tampoco quiero hablar Por si alguien no lo sabe Aunque, bueno Dudo que haya alguien aquí Que no haya visto Naruto Si puden hasta donde está ahora mismo Así que nada, chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este segundo episodio De Dragon Ball Lo iba a decir De Naruto Así pueden Ninja Storm Revolution Ultimate Storm No sé No sé No sé No sé ¿Cómo se llama el juego ahora? ¿Sabes? En fin, chicos Espero que os haya gustado El vídeo Si ha sido así Podéis darle a me gusta Comentar Compartirlo Y nos vemos Y nos vemos en el próximo Adiós 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 Gracias por ver el video.